Miguel, adelante. Bien, León, gracias por esta oportunidad y qué belleza que el Dr. Paley me va a oír. Tantas cosas que uno siempre quiere decirle y decirlo de esta forma, pues, es una gran oportunidad. Yo voy a echar un cuento, o sea, el cuento de cada uno de nosotros tiene su punto de vista, su perspectiva. En mi caso, pues, yo soy venezolano, vivía en Caracas, y en el año 1995 yo estaba recién salido del fellow. Yo me gradué en diciembre del 94 y en enero del 95 entré a trabajar en este hospital donde me formé, en el Hospital Ortopédico Infantil de Caracas, donde pienso que tuve una muy buena formación. Y era una formación bastante convencional, si se quiere, a lo que había como fellow de Ortopédia Infantil en todos lados. Y sí, yo tenía muchas inquietudes. Un día tenía un paciente con un problema tumoral, no recuerdo exactamente, pero yo quería ver al paciente y quería darle una solución al paciente. Entonces, subí a la biblioteca, le pregunté a la señora Norma, me acuerdo que se llamaba, y le digo, señora Norma, llegó una clínica de Norteamérica de tumores. Me dice, sí, ahí está, y llegó. Y cuando voy a agarrar la clínica de Norteamérica de tumores, el dedo, y ha sido la mayor y mejor equivocación de mi vida, tomó una clínica de Norteamérica, que yo no conocía y había salido el año anterior, y estaba ahí archivada, donde el doctor Dr. Paley y el doctor Kevin Tetsworth, que me encanta que esté ahí también, aprovecho para agradecerme, habían editado una clínica sobre alineación y mala alineación o realineación de las extremidades inferiores. Inmediatamente yo veo el título, me llama la atención, y cuando abro y veo líneas gráficas, y me senté, lo que tenía que hacer, dejé de hacerlo, y empecé a leer y a leer, y yo digo, había tanta información en esa clínica de Norteamérica, le dije a la señora Norma, señora Norma, ¿me puedo llevar esto para mi casa? Sí, firme aquí, tal que señor. Me la llevé por seis meses, no la devolví, y me preguntaban, y yo le decía, sí, mañana, después. Y todas las noches me ponía a leer algo que para mí estaba escrito en un idioma que no entendía, y tuve que profundizar mucho porque todo era nuevo. Y me acuerdo que tenía unos papeles y empezaba, además, a traducir todo, porque yo le dije, no solamente que lo tengo que aprender, sino que tengo que aprender a decirlo. Para aquel momento, yo estaba en un hospital docente donde, además de eso, me habían asignado, sobre todo, deformidades de miembros inferiores, y yo, eso era el área que me gustaba. Y empecé a traducirlo y a poner los ángulos en el orden de español, no del inglés, y a poner los números, y dígame cuando empecé a estudiarlo, de cómo conseguir el Cora, yo solo, con eso, me tomó semanas entenderlo. Pero fue uno de los tiempos mejor empleados. Luego, más adelante, apareció el libro de Dror. Tengo el libro firmado por él, una belleza que lo guardo. Entonces fue esto, fue tener ángulos de alineación. Fue tan exitoso, tan excitante, tan importante para mí, que hice un estudio de alineación de una población venezolana, a ver si teníamos la misma alineación. Resultó que sí, con unas variaciones interesantes. Descubrir el Cora. El Cora fue un gran descubrimiento para mí. Ya estaba ahí, yo no lo conocía. El ACA, las reglas de osteotomía, me explicaban algo que yo, antes de esto, calcaba en un papel grande y en una radiografía panorámica, ponía el papel, lo dibujaba, lo cortaba, lo trasladaba sin saber qué estaba haciendo, y decía, ah, ahora luce derecho. Pero no sabía lo que estaba haciendo. Y cuando yo veo esto de la regla, y decía, esto es lo que he estado haciendo, pero de una forma intuitiva, sin saber cuánto ni cómo, y eso para mí me cambió la vida. Conocer las bisagras. Empecé unas bisagras. Qué maravilla, porque el sistema de ilízaros que teníamos nosotros era hecho en Venezuela, el aparato. Yo, en los aparatos de ilízaros, en mi hospital y en todo el país, era un aparato de unos tipos allá en Rusia, fracasado, que era muy complicado y que nadie usaba. Entonces, yo empecé a ver que tenía ventajas, pero sobre todo cuando vi que con una bisagra, poner en el Cora, y bueno, así fue transcurriendo, y eso me llevó entonces ahí a profundizar un poquito, a ver quién era el ilízaros. Me di cuenta que el ilízaros no era un aparato. Me di cuenta, gracias a Paley, que el ilízaros era un concepto biológico, como explicó el doctor Fernando de la Huerta, que pudo conocer el ilízaros y pudo aprenderlo de él. Yo lo aprendí a través de Dror, y entendí el manejo de los tejidos blandos, el manejo de la osteogénesis. Luego, en el año 97, el hospital, yo para poderme quedar a trabajar ahí, cosa que les agradezco muchísimo, tenía que hacer un fellow, y prácticamente me dijeron, usted va para Dupont, perfecto, y ya habían hablado con el Dr. Bowen, y le agradezco muchísimo al Hospital Dupont, al Dr. Bowen, al Dr. McKenzie, al Dr. Miller, y me enseñaron ortopedia. Pero me enseñaron una ortopedia muy útil, totalmente básica, de los principios, pero todavía yo sentía que había algo. Lo que yo había aprendido de esa clínica de Norteamérica, yo quería conocer a Kevin Tessworth, a Dr. Bailey, y estaba en Baltimore, pero nunca me dieron permiso para ir. Total que me regreso a Venezuela, y preparo, yo digo, me entero por un amigo húngaro de que hay un curso, y me muestra el flyer, el panfleto del curso, y digo, no, yo me voy a regresar a Venezuela, y luego vengo. Efectivamente, preparé todo, y en el 99, tardé un año, porque después de estar tanto tiempo, tuve que regalar muchas cosas en la casa, y en el año 99, me voy a Baltimore, y empiezo a ver todas esas líneas que había aprendido de la clínica de Norteamérica, y me la empiezan a explicar. Fue una gran ventaja, porque ya yo más o menos sabía, pero empecé a descubrir muchas más cosas. En ese curso, ahí estamos en la casa de Dror, conozco entonces a este señor que está aquí detrás mío, porque fíjate que yo no soy muy de tomar fotos a la gente, y yo siempre tomo fotos a los pacientes, y a los paisajes, y se me critica por eso, pero bueno, aquí en esta foto está León Mora. Conozco a León, todas estas cosas al final y al cabo cambiaron mi vida de muchos aspectos, conozco a León, y nos juntamos en una mesa porque hablábamos español, y ahí aprendimos los dos juntos, y de ahí en adelante hemos sido compañeros. Aquí estoy yo con Dror, y dentro de las cosas magníficas que vi, vi una deformidad, una deformidad congénita femoral, que para mí era muy compleja, y veo cómo él la había solucionado con una estatomía pélvica, después le había puesto un tutor, y estas fotos las tomé yo con mi cámara, y yo quedé impresionado, eso me impresionó muchísimo, era tanto el conocimiento que yo adquirí en ese curso, que yo tenía que salir a respirar, y yo decía, no, es que me duele la cabeza, me dolía la cabeza, tenía que buscar un Tylenol, para tomar, porque eran demasiadas cosas juntas, además que ya venía con una base, y cuando yo empecé a ver cómo trataban las deformidades congénitas, yo decía, pero esto ahora sí tiene sentido. Aquí estaba una foto, en la casa de Dror, donde él tenía todos sus recuerdos, de los países que había visitado, y nos hizo un tour, explicándole de dónde había encontrado una pluma, una piedra, y cositas que le habían regalado en diferentes partes, este es un grupo de venezolanos, y el colombiano de León aquí, aquí está el Dr. Pudo, por cierto, en esta foto, y eso ya en el 2001, porque como vieron, después empecé a ir al curso, y no paré, y al mismo tiempo yo empecé a enseñar también, empecé a dar las clases, pero eso lo hice desde el mismo año, desde el 95, desde el 95 empecé yo a dar el test de alineación, y los residentes decían, ¿y este loco dónde salió? Y les decía que era una herramienta para poder entender todo, y al mismo tiempo que lo he explicado, lo entendía, y entonces además de eso, como pertenece a la Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología, me asignaban que daba clases, yo les decía, les voy a dar clases del test de alineación, y qué es eso, ya vas a ver, entonces iba por diferentes ciudades. En el año 2002, después que regreso de Baltimore, en el 2001, fue cuando lo de las Torres Gemelas, nos quedamos atrapados en Estados Unidos, fue una experiencia muy mala, porque además con la cara de árabe que tengo yo, las miradas que me daban eran horribles, y no me quedé tranquilo hasta que pude regresar a casa. En el 2002 recibo una invitación de Leo Mora para venir a Medellín a dar unas charlas sobre Lízaros, y de ahí todos los años fui invitado, y si no me invitaban venía, durante todos los cursos, que es este curso que se está dando hoy, que es el curso de mal alineamiento, alargamiento de ojos y reconstrucción. Entonces vine todos los años hasta hoy, o sea, no he dejado de ir a los cursos. En Venezuela, formé, gracias a estas enseñanzas de Paley, formé la SAMI Venezuela, la sociedad, formé el capítulo de corrección de deformidades y alargamiento. Aquí estoy con Carlos Arasa, que fue a visitarnos a Caracas, y yo lo invité a mi casa porque yo tenía una reunión con mis alumnos, y estos eran alumnos que yo tenía durante un año, un fellow de cirugía reconstructiva, entonces esos eran los que, y tengo alumnos en República Dominicana, aquí en Colombia, en Honduras, en otros, ¿dónde más? Panamá. Panamá. Entonces, empezó la gente a llegar, querían aprender de mí, estas cosas que yo estaba aprendiendo, que a la vez la había aprendido de Dror. En el año 2009, después de todos los cambios que tuvo la vida de Dror, y por cierto, la mía también tuvo unos cambios, entonces ya en el 2009, él hace el tutorial. Por supuesto que desde ahí, no he dejado de ir, creo que por razones que no pude resolver, he dejado de ir a uno solo, he ido a todos los tutoriales que ha hecho Paley, excepto el del 2019, y del resto los he ido a todos, y cada vez que voy, aprendo algo nuevo. Es genial, o sea, siempre tiene una idea, una solución, y espero que no pares de hacer el tutorial, y de seguir enseñando. En el 2011, invito a Dror, a Dalia Sepúlveda, al doctor Daniel Green, invité al doctor Fasier, que es otro de mis mentores, en mi otra parte, que es hostia, y es imperfecta, y él no pudo ir, por otras razones. Y junto con amigos, León Mora, ahí está, en primera plana, aquí está, Cristi, su esposa, mi hermana, y amigos, que invité, ya están, Najit Faisal, Ariel Dujovne, de Pega Medical, y varios amigos, nos fuimos a Canaima. Canaima, les voy a explicar, en la próxima charla, un sitio que es esplendoroso, donde está el Salto Ángel, y aquí está León, con Cristi, y Dror, en el 2011. Para seguir con la historia, la situación en Venezuela, fueron cambiando tanto, que llegó un momento, que ya sabía, que no podía seguir viviendo allá, por razones de seguridad, razones políticas, y todo lo que lleva a una dictadura. Entonces, junto con mi esposa, tomamos la decisión, que teníamos que salir, y sabíamos que en Latinoamérica, era más fácil, por el idioma, por la convalidación de los títulos, y varias cosas, España, era otra posibilidad. y en un congreso, en un EPOS, en European Pediatric Orthopedic Symposium, en Bélgica, en la ciudad de Bruges, de Brujas, en mayo de 2014, yo estaba, y veo pasar a Peile, y le digo, este hombre, tan inteligente, que ha pasado tantas dificultades, dificultades en la vida, y ha tenido tanta experiencia, me puede dar un buen consejo. Yo estaba, yendo, y tenía más o menos todo arreglado, para ir a Perú, y Drower, le pongo un WhatsApp, él se detiene, yo veo que él se detiene, y yo le escribo, tengo que hablar contigo, algo personal, y él me responde, te espero en la habitación, a tal hora. Cuando voy a su habitación, para hacer el cuento corto, hablamos, y él inmediatamente me dijo, where are you heading? ¿Para dónde te vas a ir? Y yo le digo, no, estoy viendo a Lima. Entonces me dice, ¿y por qué no te vas a Medellín? ¿Por qué no te vas a Medellín? Allá está León. Le digo, no, pero es que Medellín está completo, ellos tienen un buen grupo, y yo quisiera ir donde, donde me necesiten. Y me dicen, allá te necesitan. Y me dio sus razones. Y tuvo mucha razón. Resulta luego, que yo, yo pensé, no, Medellín, la verdad es que no. Entonces, resulta que, el doctor Martín de Lías, me había invitado, para ir a Rosario, Argentina, para un curso. Yo no había visto, quiénes eran los invitados, y cuando voy en el avión, veo que los invitados eran, Dror Paley, León Mora, Bon Giovanni, y yo. Y yo digo, no puede ser, que voy a juntar a León Mora, y a Bon Giovanni, en el mismo. Terminamos hablando juntos, y creamos, de ahí salió, muchos planes, y si, de alguna forma, lo que hoy es Cora Group, por lo menos, le pude sugerir a León, el nombre, porque me gustaba, cirugía, ortopédica, reconstructiva, y alargamientos, que en español, sale Cora, y Cora, fue lo que, me cambió a mí la vida, y a León también, y entonces, tenemos, y le dijimos, vamos a ponerle Group, vamos a, ok, le pusimos Cora Group, Cora Group, es una, idea, que salió, pero, a muchos, se le debe a León, realmente, o todo, esta foto, que me la tomaron, en el 2018, cuando, Paley vino, a este curso, el del 2018, me la tomó alguien, me la pasó por Whatsapp, y aquí, representa mucho para mí, aquí, cuando lo conocí, y aquí, donde ya, este, con muchos más años, y estoy oyendo a mi profesor, y, y me gusta, me gusta esa foto, aquí, estamos en el 2015, en Miami, cuando se hizo, el, el Congreso, Mundial de, 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 ortopédica reconstructiva, esta foto representa mucho, porque está, estoy con, con mi gran amigo León, y, con Dror, a quien le debo, muchísimos cambios en mi vida, sin, por supuesto, el cambio, también, en, en la forma de yo ver, cada caso, que yo, que yo, eh, tengo que tratar, y, y, y a León, mi compañero, eh, por lo cual estoy aquí, en Medellín. Paley es un docente, esa palabra, lo, lo define muy bien, eh, yo creo que, es tan docente, que él, cambió, para siempre, la ortopedia mundial, mucha, mucha gente, me podrá decir, que estoy exagerando, yo creo que no, yo creo que Paley, va a ser reconocido, por siempre, por ese libro, que hizo, y lo dejó escrito, blanquito, pero para mí, no tenía que escribirlo, ya, 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 ya yo lo había entendido, pero cuando lo escribe, le llega ahora a todo el mundo, eh, fue, creo que, es, es, no es su mejor obra, pero sí la que va a permanecer, sus enseñanzas, no tienen egoísmo, y no se guardan nada, no guarda detalles, impresionante, yo no he visto a nadie, que explique, una cirugía, con el detalle, y pone una foto, y ustedes ven eso blanquito, ese es mi guante, y el dibujo, y entonces, aquí van a poner, y aquí le van a dar, es, es como que, eh, hace una cirugía tan compleja, como una super hip, la hace parecer sencilla, y realmente no lo es, pero, pero, lo anima uno a que pueda hacerlo, y, y, y está bien, porque él no puede operar toda la super hip del mundo, y nosotros tenemos que aprender, y, evidentemente, esto tiene que perdurar, muchísimas gracias, Dror, por toda la enseñanza. De la micro fondo, gracias Miguel. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Es una conversación muy graciosa, me aprecio.